Yo sé que el viento se ha puesto a mi favor Y me ha quitado esa venda de los ojos Estoy en la roda, pero te vives que trata El que sube tanto mal Eres amor de papel, el que se enoja y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel Eres amor de papel Yo sé que el tiempo mis heridas van a cerrar Y que por fin la no sería va a brillar Estoy enamorada Y mi corazón ya no aguanta Que otra vez me hagas llorar Eres amor de papel, el que se enoja y se destruye Eres amor de papel, el que se rompe por costumbre Eres amor de papel 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 Dices, ¡un, dos, tres! ¡Ajá! ¡Eres amor de papel! ¡Que se monta y se destruye! ¡Eres amor de papel! ¡Que se rompe por todos tus pies! ¡Eres amor de papel! ¡Eres amor de papel! ¡Ajá! ¡Eres amor de papel! ¡Que se rompe por todos tus pies! ¡Eres amor de papel! ¡Eres amor de papel! ¡Que se monta y se destruye! ¡Eres amor de papel! ¡Que se rompe por todos tus pies! ¡Eres amor de papel! ¡Que se rompe por todos tus pies! ¡Eres amor de papel! ¡Wow!